Un adolescente de 15 años de edad escapó de su domicilio en el condado de Pasco, Florida. A su salida se encontró con dos distintos hombres, uno de ellos le ofreció comida y 40 dólares por tener relaciones con él, mientras que el otro le brindaría una ducha y terminó en agresión sexual. La menor conoció a mucha gente durante dos semanas que estuvo secuestrada, quienes le ofrecían drogas y alcohol a cambio de sexo, aprovechándose de su corta edad, para después ser bailadora en un club de striptease, con un nombre artístico y más abusos sexuales. Todo terminó cuando agentes llegaron al motel donde se encontraba el adolescente y, según los informes, la encontraron en la cama borracha y drogada. Ahora fue puesta a salvo y 12 personas se enfrentan cargos por sexo ilegal con menores, uso de niños en actos sexuales, viajar para reunirse con menores y posesión de pornografía infantil, entre otros.